Ya lo vemos durante el día de hoy, aunque arrancamos desde los 14 grados, va pasando la jornada y va aumentando la temperatura hasta los 32. Un día caluroso, sin lugar a duda, que durante la noche se concluye con 21 grados. Cielo parcialmente nublado, nada importante para concluir la jornada, pero así le damos la bienvenida al fin de semana. Tan esperado, tan deseado. Tenemos condiciones calurosas cada vez más en aumento de la temperatura máxima. Viernes, sábado y domingo de 33 a 34 grados. La lluvia se va haciendo presente de 10 a 30 por ciento a lo largo de los siguientes días. Importante considerarlo también para puntos del Estado de México de 16 a 30 grados. Tlalnepantla, Tizapán, también Ecatepec, 31 grados. Neza, Naucalpa, no se quedan atrás y tampoco Puebla. Tenemos de 13 a 29 grados. Caluroso y cada vez más, 32 grados y 31 para los días viernes, sábado y domingo. Así como Toluca, 8 con 26 grados, viernes y sábado con estas condiciones. Nada de cambios en cuanto a las condiciones. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta el siguiente martes 7 de mayo. Hasta aquí la información.